Bueno, iniciamos la semana después de la derrota, no estamos demasiado acostumbrados a que pase esto y creo que debemos olvidarla rápido, debemos olvidar el hecho de que hemos perdido, pero no debemos olvidar el hecho de que no hemos jugado un buen partido y no hemos estado en los máximos necesarios. Hablábamos siempre de que a partir de ahora todo el mundo se va a jugar algo y a partir de ahora todos los equipos nos lo van a poner muy, muy, muy difícil, más difícil aún si cabe de lo que ya era, entonces, bueno, pues cada partido tiene una importancia máxima de cada partido y nunca mejor dicho, aunque tiremos del tópico, pero cada partido es una final. El otro día en Marín hicimos un partido no del todo bueno y al final aún teniendo el último tiro para poder ganar, un triple de mano frontal bien tirado, bueno, no lo acertamos y no sacamos el partido. Creo que podemos jugar aún mejor de lo que le hicimos en Marín, creo que hemos jugado durante la temporada mejor de lo que le hicimos el sábado y ese es un poquito el camino de la semana, volver a tener un nivel muy alto de entrenamiento, volver a hacer una buena semana y volver a afrontar un partido en casa contra Canarias, que sobre el papel puede parecer fácil, pero que ya digo, ellos están jugando el poder entre en play-offs, están jugando también el dejar atrás los puestos de descenso y, bueno, es un equipo que inició muy mal el campeonato, que inició con muchas derrotas seguidas y con muchos marcadores abultados en contra y a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, ha empezado a ganar, ¿no? Su última racha es bastante, bueno, sus últimos 10 partidos es de equipo de la liga y de equipo que es capaz de ganar a cualquiera. Entonces, bueno, pues alerta, alerta, es en casa, ojalá se vuelva a repetir un ambiente parecido al que vivimos el día de la Copa y, bueno, vayamos enganchando a mucha más gente, ¿no? Es necesario ganar y es necesario hacer un buen partido y es necesario volver a recuperar sensaciones porque nos queda lo más bonito, nos queda lo más difícil y nos queda lo más atractivo de aquí hasta el final y tenemos muchas ganas de poder seguir ganando y de poder seguir creciendo.